Hola que tal mi gente, la idea divertida de Android En esta oportunidad vamos a hablar de una aplicación que es muy, pero muy buenísima Que lo tienes que tener si o si en tu sistema Android Así que no despegue los ojos de la pantalla y sígueme Bueno aquí estamos con la aplicación que se llama Duster Esta aplicación nos permite recuperar todos los archivos que tenemos Como sea audio, imágenes, archivos, videos y etc En otras palabras es una papelera de reciclaje la cual todo el mundo lo tiene en un ordenador A través de esta papelera de reciclaje, lo vuelvo a repetir Podemos recuperar todo tipo de archivos que ustedes por casualidad o por X motivos Su hermano pequeño o su novia lo haya borrado de su teléfono Entonces vamonos aquí a ajustes por ejemplo Y en aquí a ajustes podemos ver diferente tipo de opciones Como pueden saber podemos activar y recuperar solamente imágenes O también solo videos y etc y etc También tenemos aquí para bloquear la aplicación Lo pueden bloquear y darle un patrón De esta manera así cualquiera persona no puede entrar a esta aplicación Entonces como pueden observar aquí Tenemos de todo imágenes Simplemente si queremos recuperar imágenes Nos vamos aquí para que haga una búsqueda rápida Entonces vamos a ver Entonces me voy aquí a mi carpeta de cabinet beta Y voy a borrar un archivo para poder observar si es cierto Si lo recupera o no Entonces voy aquí Tengo la carpeta programas Android 2014 Como pueden observar aquí tengo diferentes tipos de programas La cual por ejemplo voy a borrar este programa que se llama Lollipod El teclado Entonces solamente hago en los tres puntitos Y lo voy a borrar Supuestamente ya se borró Se borró entonces vamos a entrar a la aplicación Como pueden observar donde está Entonces vamos a entrar a la aplicación Y aquí lo tenemos que observar La aplicación que acabamos de borrar Como pueden observar aquí está automáticamente Aquí lo que hemos borrado esta aplicación Aquí está Si lo queremos recuperar Hacemos clic en ella Y automáticamente nos vamos aquí en la parte inferior Donde dice restaurar Y lo restauramos Entonces regresamos a nuestro cabinete beta Y tiene que estar aquí otra vez Entonces regresamos atrás Abrimos nuevamente la carpeta Y tiene que estar aquí Como pueden observar aquí está Entonces vamos a ver por última vez Por ejemplo vamos a borrar esta foto De los teléfonos Nexus Lo borramos aquí Y le damos a aceptar Entonces nos vamos a la aplicación Aquí A downstairs Y aquí tiene que estar Como pueden observar aquí está la aplicación Aquí está perdón Aquí está la fotografía que acabamos de borrar Hacemos clic en ella Y automáticamente lo podemos recuperar Haciendo en donde dice restaurar Y completamente se ha recuperado esta foto Esta aplicación tienes que tenerlo sí o sí Lo pueden descargar gratis Desde el mismo Google Play Si ustedes quieren esta aplicación sin publicidad Entonces dejen su correo en la parte inferior Para yo poderle enviar sin problema alguno Como lo repito Esta aplicación es muy buena Lo tienen que tener sí o sí En su teléfono Android O tanto en su tablet Entonces conmigo ha sido todo Me despido Saludos a toda mi gente de Hable Hispana Y conmigo será hasta la próxima Chao chao ¡Suscríbete al canal!